Que sirvan guaro, que sirvan más cerveza, que ahorita mis amigos todito se despiertan Voy a seguir tomando, voy a seguir borracho, que importa que amanezca, ya estoy entrado en gasto Todos mis compañeros y colegas me invitaron, pero con pocos tragos toditos se doblaron Y estoy esperando sentado en esta mesa, a ver si uno de ellos ahorita se despierta Que sirvan guaro, que sirvan más cerveza, que ahorita mis amigos todito se despiertan Que sirvan guaro, que llenen esta mesa, que ahorita mis amigos todito se despiertan Voy a seguir tomando, voy a seguir borracho Que importa que amanezca, ya estoy entrado en gasto Todos mis compañeros y colegas me invitaron, pero con pocos tragos toditos se doblaron Y estoy esperando sentado en esta mesa, a ver si uno de ellos ahorita se despierta Que sirvan guaro, que sirvan guaro, que sirvan más cerveza Que ahorita mis amigos todito se despiertan Que sirvan guaro, que llenen esta mesa Que ahorita mis amigos todito se despiertan Que sigan la parranda, que sigan la parranda Que sigan la parranda, con ron y con cerveza Que sigan la parranda, pero hasta que amanezca Que sigan la parranda, con ron y con cerveza Que sigan la parranda, con ron y con cerveza Que sigan la parranda, con ron y con cerveza Que sigan la parranda, con ron y con cerveza Que sigan la parranda, con ron y con cerveza Que sigan la parranda, con ron y con cerveza Que sigan la parranda, con ron y con cerveza